Los juegos de realidad alternativa, o por sus siglas en inglés, ARG, se han convertido en un medio bastante entretenido para contar historias interesantes. Videos parcialmente interactivos, donde se nos muestran sucesos que, a primera vista, pareciera que suceden en nuestra realidad, pero que como su nombre lo indica, son solo fragmentos de un mundo ficticio, muchas veces oscuro. Ejemplos de esta clase de historias los hay muchos, siendo uno de los más famosos, el conocido como Local 58, creado por Chris Straub, un talentoso individuo a quien también le debemos la mítica crepipasta de Candlecup. En Local 58, se nos cuenta la historia de una cadena de televisión ficticia, ubicada en el condado Mason, en Virginia Occidental, la cual es constantemente bombardeada por interrupciones de señal ominosas y surrealistas. Detrás de las cuales, se esconde algo mucho más terrorífico. Si quieres conocer a detalle este ARG, mi colega, el último TV Nauta, tiene un video explicando, y mostrando a detalle este interesante universo. Tendrás el link en la descripción. Con esto explicado, quiero abordar ahora sí, el tema que nos ocupa el día de hoy. Un ARG relativamente nuevo, pero que está ganándose el interés de muchísimas personas, pues no exagerarían decir que cumple con su objetivo de ser bastante espeluznante. The Mandela Catalog, es una serie de terror producida por Alex Kister, un joven creador de contenido originario de Milwaukee, en el estado de Wisconsin en Estados Unidos, el cual, como es de esperarse, es un auténtico aficionado de cosas aterradoras. La serie no disimula en ningún momento que se trata de algo ficticio. Lo deja bien en claro en la descripción de su canal de YouTube, pero que esto no te confunda, pues ni por asomo reduce lo interesante de su propuesta. Siguiendo el formato de video encontrado, más precisamente, con la antigua estética de VHS, el plot principal de Mandela Catalog, al menos hasta donde se ha podido apreciar, nos habla de un terrible suceso que toma lugar en un poblado llamado Mandela, donde un ser o un grupo de seres anormales, han comenzado a hacer presencia causando consigo, un caos abominable. Al momento de la creación de este video, apenas hay 5 videos subidos en el canal. El primero, es una animación sobre el mito bíblico de la concepción de Jesucristo, aunque con una diferencia muy sustancial. Y es que, además de que está contado con una incómoda voz robótica, el ángel mensajero es distinto. VHS1 他的 opino No, 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 no. ¡Vamos 60 años, luces! ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no! I have great news. I am your true savior. I know everything about what makes you human. I know what you love. I know what you dread. He just loves me. Extraño. El video es extraño, sí, pero no parecería tener mucho que ver con la historia real de este ARG, al menos de inicio. Para esto, recurriremos al tercer video subido titulado El Catálogo Mandela Vol. 1, el cual es un compendio de grabaciones que nos da un poco más de contexto sobre la situación. Todo comienza con el logo del Departamento de Fenómenos Temporales de Estados Unidos, algo que ya supone una situación anómala. Una voz en off nos refiere sobre múltiples reportes recientes de una amenaza imprevista, un organismo hostil no identificado, el cual recibe el nombre de alternativo, y se ordena encarecidamente a la población resguardarse en casa para evitar los encuentros con esta entidad o grupo de entidades. Los alternativos parecen copiar la apariencia física de las personas con las que se encuentran, aunque también pueden presentar rasgos biológicamente imposibles. Según el video de presentación, estos seres pueden suponer un problema si entablas comunicación con ellos, ya que son inteligentes, y se valerán de manipulación psicológica para atraparte, aunque la población es completamente libre de querer exterminarlos por su cuenta. Luego de esto, empieza un video de demostración, para que conozcamos la clase de alternativos con los que podemos encontrarnos, siendo el primer tipo, Doppelgangers, seres que son exactamente iguales a su contraparte humana, salvo diferencias muy mínimas. Hay un corte de transmisión, donde no se nos muestra el tipo 2, y saltamos al tipo 3, que son seres definitivamente hórridos y deformados. La tercera grabación, es una llamada telefónica entre dos individuos llamados respectivamente, Mark Hedcliffe y César Torres. La llamada luce bastante natural, César le pide a Mark, que por favor vaya a su casa a encender las cámaras de vigilancia, ya que él se encuentra ocupado, debido a que su madre fue hospitalizada. Mark, hace un comentario sobre la incomodidad que siente en la casa de César, pero... Ok, I mean, it shouldn't be too bad. I'm just gonna switch them on and get out of there though. You know how I feel about your house. Yeah, that's fine. One last thing, trying to get a good view of... Luego de esto, vemos un video de lo que parece ser la llegada de Mark a la casa de César, y luego, tomas de las cámaras de vigilancia. It'squisemente complicado. It's going to be that way. It's going to be that way weaponized hospital still. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero esto no se detiene aquí. Definitivamente lo que llamó a Mark por teléfono no era César. Era... Y ahora lo ha seguido hasta su casa. I have a gift for you, you, you. I have a present. I have a surprise. I will not hurt. No. 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 ¡Mastard! 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 If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up, and then dial your operator. If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up... Este video es prácticamente un testimonio de lo que un encuentro con un alternativo podría resultar. Aquí hago un paréntesis, sé que a muchos de ustedes les es familiar esta imagen, utilizada para el aparente alternativo. En nuestros países hispanos, se ha utilizado como una imagen para representar aquella leyenda de Selene Delgado, de la cual ya te he hablado anteriormente. Pero esta imagen en realidad, es un retrato hablado del criminal Derek Todd Lee, sentenciado por acabar con la vida de 7 mujeres. El retrato hablado, se viralizó hace años en el internet de anglosajón, por lo auténticamente espeluznante que resulta, pero en este contexto, no tiene nada que ver. Sentí propicio hacer esta aclaración antes de continuar. El siguiente video, simula ser un instructivo para el personal de emergencias del condado de Mandela. Se menciona, que ante el continuo flujo de llamadas al 911, hay 3 escenarios en donde se procede a llamar directamente a los cuerpos que deben de atender una emergencia. Como la policía, si es una llamada de ayuda. Los bomberos, si es algún siniestro como un incendio. Y ambulancias, para casos médicos. Pero tras esto hay un corte. Y viene un texto, donde explícitamente se instruye, a no atender a ningún llamado, que tenga que ver en un encuentro con un alternativo. Que simplemente se le diga a la persona que llama, que la ayuda va en camino, aunque no sea así. Y que se procure mantenerse sereno, pues revelar un atisbo de miedo, puede ser peligroso. ¡Suscríbete al canal! Me encantaría dar una explicación para el siguiente video. Pero creo que lo mejor es que lo veas y entiendas por tu propia cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como mencioné hace unos minutos, estos pertenecen a una antología titulada Vol. 1, pero la historia continúa. El siguiente video se llama, alerta de intruso, y tiene mucho que ver con el último clip que acabamos de ver. Este es un video instructivo para los padres, acerca de los cuidados que deben de tener con sus hijos, de no exponerlos a cosas desagradables, como las que pueden aparecer en la tele. Luego, la voz que habla cambia para dar una instrucción bastante interesante, la cual es ignorar por completo a los niños, si estos empiezan a gritar desesperadamente por algo que aparezca en el televisor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El metraje continúa con una información respecto a la desaparición de 3.426 niños en el condado de Mandela y condados cercanos, y se pide a la población disuadir a los infantes de observar cualquier contenido espeluznante que pudiese causarles impacto e incluso pesadillas. Luego, comienza la presentación de un caso policial, una investigación sobre una persona que se ha quitado la vida. ¡Suscríbete al canal! Podemos intuir entonces que se está hablando del mismo caso, la madre que entró en pánico al ver a su bebé desaparecido, es la persona que fue investigada por la policía, y contrario a lo que pensábamos en un inicio, no fue ella quien decidió acabar con su vida. El último video subido por este canal, alega ser un teaser de la próxima compilación de grabaciones, que vendría a ser el volumen 2. Este lleva por título, Trastorno de la Conciencia Metafísica, o por sus siglas en inglés, MAD. Este, se trataría de otro video informativo, donde se instruye a la población para evitar desarrollar este curioso mal. Se nos explica entonces, que se trata de una enfermedad fatal, que ha ido en aumento en los últimos 3 meses. Destacando que aparentemente, nos encontramos en el año 1982. MAD es el resultado de la exposición verbal a información que no se desea conocer, y alrededor del 97% de las personas que lo contraen, acaban consigo mismos. Pero que el 3% restante, es suficiente para intentar luchar contra él, y luego, se nos da una recomendación. Primero, evitamos excesivamente frecuentes prácticas religiosas, evitamos innecesarias creencias y implicaciones filosóficas no necesarias creencias filósoficas. Por último, pero no menos, mirar a sus amantes es un factor clave para mantener la estabilidad mental. ¿Qué es exactamente lo que sucede en el pueblo de Mandela? Sabemos que unos seres extraños conocidos como alternativos, están causando algo terrible. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Y por qué existen estos seres en primer lugar, todavía es incierto? Recientemente, Alex Kister, ha escrito que hay algunas cosas bien escondidas en los videos de The Mandela Catalog, de las que aparentemente, nadie se ha percatado. ¿Cómo continuará esta historia? Hay que estar bien atentos y seguir las próximas actualizaciones. Sin duda, un ARG bastante interesante, y del que muy seguramente, se comenzará a hablar en un futuro. Si te interesa, en la descripción podrás encontrar un enlace al server de Discord, donde se discute esta historia. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.